Un hombre, quien había salido de la cárcel hace 20 días tras pagar una condena por hurto, fue capturado en las últimas horas en el norte de Bogotá, pero volvió a recobrar su libertad por vencimiento de términos. Diana Camacho, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Lo que ocurre es que cuando una persona es capturada, tienen las autoridades judiciales 36 horas para presentarlas ante un juez de control de garantías. En este caso en particular, el hombre fue trasladado a la URI de Puente Aranda. Allí los jueces funcionan de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo cual quiere decir que cuando lo presentaron ya no había un juez disponible. Lo trasladaron hasta aquí, el complejo judicial de Paloquemao, pero ya era muy tarde. Los términos se habían vencido y el hombre quedó en libertad. La captura se realizó en este sector de la calle 26 con avenida 68, en donde de acuerdo con las declaraciones de la víctima, este hombre le robó su celular dentro de un bus de transporte público y la hirió con un arma blanca. Él se me mandó con un cuchillo y me dijo, quieta y pásenme el celular, me ala la camisa, ahí forcejeamos y fue cuando me lesioné la mano. Me rapa el celular y sale corriendo y sale del bus. A la mujer, Medicina Legal le otorgó una incapacidad de 12 días por las lesiones ocasionadas. El presunto delincuente fue trasladado a la URI de Puente Aranda, sin embargo quedó en libertad. Se tiene 36 horas para que un juez legalice la captura y resulta que en la URI no había un juez. Según la Corporación Excelencia de la Justicia, estos casos de capturados y sindicados, que han quedado en libertad por vencimiento de términos, dejan en evidencia las falencias que tiene el sistema judicial. Cuando algunos fiscales no sustentan debidamente o no tienen conocimiento debido de su causa, y eso hace específicamente que también existan demoras. Tenemos una carga bastante alta, un reparto voluminoso de acciones, tanto ordinarias como de tutela, avias corpus. Sumado a esto, este detenido además cuenta con un amplio prontuario delincuencial que incluye cuatro condenas por hurto e incluso hace 20 días había salido de la cárcel. Desde el distrito se ha incentivado un proyecto que sancione con mayor severidad a los reincidentes. El Congreso de la República ha sido el de avanzar con el proyecto de ley que definitivamente nos dé instrumentos para que la reincidencia o las penas relacionadas con reincidentes permitan prevenir que su salida afecte la seguridad y la tranquilidad de los bogotanos. El hombre, a pesar de que quedó en libertad, sigue vinculado al proceso. Según el INPEC, desde el 2012 a la fecha se ha duplicado el número de reincidentes en el sistema penitenciario del país. Solo de enero a agosto de este año, 1.642 personas fueron condenadas por reincidir en conductas delictivas. En este momento la preocupación de las autoridades judiciales es que a pesar que este hombre está vinculado al proceso, pues no hay un arraigo, un documento que pueda identificar en dónde ubicar a esta persona, lo cual quiere decir que no hay la garantía de que este presunto delincuente pueda comparecer a la justicia. Esta es la información de Ana Camacho, Sombrano, Noticias Caracol.